¡Hola! Yo soy Jack. En Japón tienen muchas creencias y principalmente los fantasmas y maldiciones son algo que ya es parte de su cultura. Y ellos justamente tienen los fantasmas más extraños y aterradores y algunos han podido ser capturados en vídeo. Así que sin más que decir, te mostraré algunos de esos vídeos de fantasmas de Japón. Durante este vídeo podemos apreciar a un grupo de amigos reunidos para cenar y mientras platican entre ellos y grabando el momento se puede captar cómo en una fotografía desaparece inexplicablemente una de las personas que ahí aparece. No, 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 no. No, 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 no. Están de vacaciones, graban un poco de su viaje y durante su estadía en el hotel logran captar lo que parece ser la sombra de alguien que se suicidó ahí. Incluso minutos antes habían experimentado cosas extrañas en la habitación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un grupo de personas deciden entrar a un manicomio en ruinas en Japón, pero se encuentran con alguien o algo que parece querer atacarlos. ¡Suscríbete al canal! 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 En un lugar abandonado las personas se asustan al encontrar una pila de cabezas de maniquís, sin embargo cuando las graban más de cerca logran ver algo que los aterroriza por completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay muchos videos de fantasmas de Japón y cada vez salen videos nuevos, pero ¿tú qué crees? ¿Son falsos, ciertos o cuál te dio miedo? Como siempre tú tienes la última opinión y ya sabes qué hacer. Dale like, comparte, suscríbete. Checa mis otros videos y mis redes sociales se encuentran en la descripción. ¡Nos vemos! ¡Y púdrete! ¡Nos vemos! ¡Gracias!